Sonido escorpión de Miguel Alberto, Iglagorre y Adrián Zavala Los dadis de Chinantla, los jefes de la cumbia No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi voz de corazón Con el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por estas cosas raras de la vida Con el beso de tu boca yo me di Sonido escorpión de Miguel Alberto, Iglagorre y Adrián Zavala Y lo que me hiciste que no puedo soportarte sin poderte contestar La culpa me baila mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que una mujer cambio mi suerte Te burlará de mi Te burlará de mi Que nadie sepa mi sufrir Te burlará de mi cariño tan sincero 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 No hay dudas de mi cariño tan sincero Por el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se te dará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi, que nadie sepa mi sufrir Y con amor, para Michel y Arlín, el infamoso, Saquicela Creaciones Malay Escorpión Escorpión